No, 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 no No acepto, le subo a la música, subo el pecho también, estoy listo a enfrentarte, calmar el estrés, y es que no tiene la culpa tu hermosura, baby, y es mi derecho y te celo, por eso te celo. Eres muy sexy mi mujer, y todos te quieren probar, that's why, y yo te celo, eres muy sexy mi mujer, y todos te quieren probar, that's why, y yo te celo. No ves que yo me pongo mal, si te veo con otro conversar, eso me puede hasta matar, baby girl, no es que sea posesivo, pero si veo a alguien contigo, me pongo agresivo. Le subo a la música, subo el pecho también, estoy listo a enfrentarte, calmar el estrés, y es que no tiene la culpa tu hermosura, baby, y es mi derecho y te celo, por eso te celo. Eres muy sexy mi mujer, y todos te quieren probar, that's why, y yo te celo. Eres muy sexy mi mujer, y todos te quieren probar, that's why, y yo te celo. No ves, no ves nadie invitarte, porque como yo nadie te ama, baby, tú y yo somos iguales, tú también me sedas. Le subo a la música, subo el pecho también, estoy listo a enfrentarte, calmar el estrés, y es que no tiene la culpa tu hermosura, baby. Y es mi derecho y te celo, por eso te celo. Eres muy sexy mi mujer, y todos te quieren probar, that's why, y yo te celo. Eres muy sexy mi mujer, y todos te quieren probar, that's why, y yo te celo. Te celo, se voy crucido, ser el 2, se da ante, oh. Spanish remix, Chalice, Chalice, Chalice. Daniga el pana. Daniga el pana. Daniga el pana. Daniga el pana de los reyes, ahora viene el español, but I already know. Daniga el pana. Daniga el pana. ¡Gracias!